coja eso al monito es un bajista de la puta madre jaja bueno andame a que tenemos que tocar como es el sector 24 el campo claro es porque es asi que el cuente la historia teniamos un mapa en el campo teniamos un mapa en el campo y el cuadradito cada campo que era y fuimos asi recorriendo y el nuestro teni el numero 94 y no sabiamos como ponerle viste que ponerle si es imparse y la como decir que malo que soy soy malo y quedo re copado el nombre se te queda re pan con esas K viste sec ya no tengo nada ya no tengo nada nada que no decir solo tengo palabras una cosa y no quiero verte ya no vengas mas en mis sueños acaba acaba con tus sueños y no vengas mas en mis sueños y no vengas mas y no vengas mas y no vengas mas en mi pero ya no tienes razón para hacerla en mis sueños Solo buscas el fe, que me encuentras la razón Ya me quieres ver vos, para dejarme justo Solo buscas el fe, que me encuentras la razón Ya no tengo nada, nada se cae aquí Solo buscas el fe, que me encuentras la razón Por la calle, y no quiero verte Ya no vengas más, el misterio acabas Acabando tus colegas Ya no fue lanzándose, la llama se apagó No sabemos que hay que ser dos Solo decir que me encuentras cuando no estoy Por eso aléjate de mí, cuando veas Ya no tienes razón Para dejarme justo, solo buscas el fe Y no encuentras la razón Ya no tienes razón Para dejarme justo, solo buscas el fe Y no encuentras la razón Para dejarme justo, solo buscas el fe Y no encuentras la razón Para dejarme justo, solo buscas el fe Y no encuentras la razón Ya no tienes razón Para dejarme justo, solo buscas el fe Y no encuentras la razón Y no encuentras la razón Y no encuentras la razón Para dejarme justo, solo buscas el fe Y no encuentras la razón Y no encuentras la razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo va? ¡Es así! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Es una serie! ¡No puede pasar nada! ¡No! ¿Ayake! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Te pequeño, coño? ¡No! ¿Quéいきます todo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque la máquina laaste v subtitles! ¡No! ¿Presura de Meuas? ¡Va menos de enzymes! ¡Porque mi no puedes agarrar y út trabajas! ¡The retém email! ¡E Starve comparisons! ¡De futuro que digas waited! ¡Esta hardest! ¡A la misma que rega. Esa vida es que es así No me lo paro de tocar No me tirara la muralla de la ciudad No me da modo ser No me interesa ni la vida Es que es así 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no hice eso, no sé cómo hago nada. Para allá, tenés un momento. Tomá. ¿Qué hago? ¿Filmás allá? ¿Y filmar a Pestiche? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Yo? ¿Qué pide? ¡Que te chorría la cerveza, Villalba! ¡Está chupado, Villalba! ¿Está chupado ya Villalba? ¡No, mira! ¡Vamos! 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 Bueno, ahora vamos con un tema que se llama Suelo Negro. ¡Vamos! 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 Ya no no meあー Obrigative. ¡Nigrílo a Pestiche Vens otra vez! Del mismo juego, de piso cae en el cielo Se veró con su ven, se muerde una incógnita En mi cual vuelo, sin esta ya revuelvo Se lo pierde, se lo ganan con tu corazón Corazón, mueva todo esto Se lo pierde, se lo pierde, se lo pierde Es un mixto Salmo No puedo estar 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 No puedo ayudar Y cada uno no es lo que yo no quiero Y cada uno no es lo que yo no quiero Y cada uno no es lo que yo no quiero Y cada uno no es lo que yo no quiero Y cada uno no es lo que yo no quiero Y cada uno no es lo que yo no quiero Y cada uno 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 quiero Y cada uno no quiero Y cada uno quiero Y cada uno no 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 quiero Y cada uno quiero Y cada uno no 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 quiero Y cada uno quiero Y cada uno no 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 quiero Y cada uno quiero Y cada uno no quiero Y cada uno no quiero Y cada uno quiero Y cada uno no quiero Y cada uno Y cada uno quiero Y cada uno no quiero Y cada uno 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 no quiero Y cada uno quiero